Resurgimiento. Sobrevive a la cuenta regresiva para asegurar un redespliegue. Gana puntos para acelerarlo. Enmigo entrando en el área. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aún quedan 25 activos de la zona Enemigo entrando en el área Resurgimiento está por terminar Alerta Seguimos perdiendo terreno Adelante Seguimos perdiendo terreno Adelante Seguimos perdiendo terreno Aquí se acaba todo Seguimos perdiendo terreno UAB de rescate enemigo arriba Seguimos perdiendo terreno Seguimos perdiendo terreno Terminemos con esto Solicitando reconocimiento aéreo Seguimos perdiendo terreno Seguimos perdiendo terreno Seguimos perdiendo terreno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!